New York One Noticias, Informe de Vida Estas promoviendo tu nuevo disco que se llama Remembranza ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde viene ese título? El nombre Remembranza nació después de mi concierto en el Carnegie Hall donde toqué únicamente compositores latinoamericanos y fui presentada por Albany Records que me propuso grabar un CD que se llamaba Esperanza se llama Esperanza y Sounds of Hope y entonces el concierto fue dedicado completamente a compositores latinoamericanos y se llenó la sala y tuve dos stand de Innovations y entonces cuando Albany Records me propuso grabar otro CD entonces decidí hacer un homenaje a ese concierto en el Carnegie Hall Un disco dedicado y un concierto dedicado a compositores latinoamericanos me parece a mí personalmente que a veces la gente no conoce tan bien a estos grandes compositores de nuestra región Sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo que yo siento es que no conocen demasiado porque no se ha promocionado demasiado pero yo siento que el público americano ama la música latinoamericana yo lo sentí ese día porque en la audiencia no eran, la audiencia no estaba compuesta solo de gente latina el 90% eran norteamericanos, eran americanos entonces me siento muy feliz porque creo que tener un CD, dos CDs de música latinoamericana ayuda a la gente a conocer más y recrear su propia felicidad y sus propios sentimientos porque yo lo he visto, yo estaba muy nerviosa y por eso había obras que eran world premiere que nunca se oyeron en ninguna parte del mundo y tuvieron un recibimiento fantástico En tu disco incluyes cuatro tangos de Astor Piazzolla Sí, dos world premiere o dos world premiere estamos hablando de Villalobos, de Carlos Chávez, de los grandes compositores latinoamericanos yo creo que podemos añadir el nombre de Piazzolla a ese selecto grupo y tú como argentina, ¿qué tan importante ha sido Astor Piazzolla para tu trayectoria musical a nivel personal? Para mí Astor Piazzolla ha sido una revelación increíble porque yo siempre toqué repertorio clásico Beethoven, Chopin, Liszt, Brahms y no me daba cuenta porque tenía una clase de aprehensión en tocar tangos aunque Piazzolla me gustaba cuando fui a ver la película La historia del tango donde explicaban qué es lo que produce, qué sentimientos produce el tango en el ser humano y más viniendo, perdón, de una familia italiana que el 86% en Argentina son italianos Piazzolla era italiano entonces aprendí que los sentimientos que produce el tango es pasión, melancolía y nostalgia y Piazzolla, cuando entendí lo que pasaba con Piazzolla empecé a sentirme completamente unida a su música y empecé a grabar los tangos de Piazzolla porque él unificó la música clásica con el jazz Fue revolucionario en ese sentido Revolucionario sacó el tango del escenario para llevarlo a la música o sea, de la danza sacó el tango de la danza para llevarlo a la música es una mezcla de jazz con... es el tango clásico y ahora no puedo dejar de tocar los tangos de Piazzolla Tú y otros músicos, ¿no? Sí ¿Cuáles son tus proyectos en el futuro? ¿En dónde podemos ver a Nueva York? ¿Tienes un concierto, un recital en los próximos meses? Y en términos de discos, ¿tienes planeado otro disco pronto? Bueno, tengo planeado otro disco justamente pronto con la misma compañía que va a ser exclusivamente tangos hablando de tangos los tangos menos conocidos de Piazzolla y otros compositores y tengo varios proyectos el año que viene en grandes teatros de aquí de Nueva York Pues te esperamos pronto para que nos cuentes esos proyectos Por ahora, el disco se llama Remembranza Rosa Antonelli, muchas gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes Gracias a ustedes